Un mundo sin deportes La armonía, la tensión del cuerpo ¿En qué te inspiraste? Salí a cenar y no me gustó el plato que pedí Vamos que llegamos tarde a educación física Ufa, la materia más difícil Preparen sus cascos chicos El colisionador de hadrones ya está listo Acompáñenme Seguimos con las olimpiadas Ahora vemos la competencia de 100 minutos de siesta libre Categoría muy reenida Recordemos que ayer en la competencia de resistencia En cola para hacer trámites El récord lo consiguió Doña Mirta Con 6 horas 48 minutos Y en doblado de ropa el oro se lo llevó Japón Acá vemos al medallista en su ronda final Cuánta habilidad Malditos mosquitos ¿Qué es eso Trini? Según estas pruebas parecería que el movimiento corporal periódico logra mejorar la fuerza y resistencia Además mejora el descanso, la respiración y reduce el estrés Los niveles son altísimos Entonces el ejercicio muscular lograría crear personas más veloces, resistentes, fuertes y capaces de lograr sus objetivos Nah, es mucho esfuerzo Fin 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 Gracias por ver el video.